Hoy en Ubisoft Drops, no te quedes sin probar Riders Republic, que estará gratis del 21 al 27 de octubre. Rainbow Six Siege trae de regreso Doctor's Curse. ¿Llega uno a Far Cry 6? Conoce todo el arsenal de combate en Far Cry 6. No olviden suscribirse a nuestro canal para estar enterados de la mejor información del mundo Ubisoft. Soy Shuber Du, y esto es Ubisoft Drops. Prepara tu mejor casco y tus rodilleras. No me digas qué hacer. Porque podrás probar Riders Republic del 21 al 27 de octubre, previo a su lanzamiento este 28 de octubre. Quisiera no estar tan asustado. Vive la emoción y la adrenalina en este nuevo multijugador masivo, y descubre tu deporte favorito sin romperte un hueso. Vive una carrera loca y compite con más de 50 jugadores. Además, podrás jugar con hasta 5 amigos en cualquier evento de carrera y ver quién es el mejor. Pero eso no es todo. Participa en una batalla de trucos 6 contra 6, demuestra de qué estás hecho, y revela tu lado más salvaje. El tenebroso evento de Tom Clancy's Rainbow Six Siege Doctor's Curse está de regreso. ¿Alguien por favor quiere pensar en los niños? Este evento trae de vuelta el modo de juego Monster Hunt. Un 5 contra 5, donde los monstruos con habilidades especiales deberán tratar de eliminar a los defensores. Mientras que los defensores deberán tratar de sobrevivir a la ronda. Ambos equipos están armados con equipamientos especiales para esta ocasión. Pero ninguno de ellos tiene acceso a armas de fuego. La llegada de este nuevo título de la saga te dejará pegado al asiento. Creo que es muy obvio que sí. Fall Cry 6 trae mucha epicidad, detalles y actividades dispersas por Yara. ¿Ya probaste el dominó? Compite por el trono de Yara en este excelente juego de mesa. Y hablando de juego de mesa, estamos de estreno con un nuevo DLC de Uno. Necesito uno de esos. Y sí, ¿escuchaste bien? ¡Uno! Pero ahora al estilo de Fall Cry 6. Diviértete en este famoso juego de cartas mientras acabas con el ejército de Antón Castillo. Un salto de fe en Fall Cry 6. Explorando los rincones de Yara, nos encontramos con una referencia para los seguidores de Hueso Colorado de la saga de Assassin's Creed. Quizá podamos saltar por aquí. ¿O quizá no? ¡Adoro los finales felices! ¿Ya conoces el arsenal de combate que te espera al llegar a Yara en Far Cry 6? ¡El poder está en el traje! No te pierdas el último Ubisoft Top 5, donde te mostramos todo lo que necesitas para sobrevivir a tu travesía y acabar con todos los militares de Al Presidente Castillo. ¡Demonios, Doc! ¡Eres realmente un genio! Cuéntanos, ¿Jugarás Raiders Republic en su semana gratuita? ¿Estás preparado para el evento de Halloween de Rainbow Six Siege? ¿Has encontrado alguna otra referencia dentro de Far Cry 6? ¡Déjanos tu comentario! No olvides suscribirte al canal y vivir la experiencia de visitar nuestra Ubisoft Store. Y así, no perderte de los increíbles títulos que trae el universo de Ubisoft para ti. Te dejamos el link en la descripción del video. Soy Schumer Du, y esto fue Ubisoft Drops. ¡Suscríbete al canal!